Mi nombre es Paloma Ropso, yo soy R5 del Hospital de la Princesa y vengo a hablaros de mi especialidad que es la cirugía torácica. Lo primero felicitaros porque lo más duro ya lo habéis hecho, estos cinco años van a ser probablemente los cinco años mejores de vuestra vida. El trabajo duro está hecho, ahora os va a tocar elegir y espero que hagáis una buena elección y que esto os ayude en el caso de que os la estéis planteando. Lo primero que todos hablamos siempre en nuestra especialidad es que es la gran desconocida y es verdad, muchos planes, cuando yo estudié ni siquiera se rotaba de forma sistemática en torácica, era una optativa, la elegías si podías, si querías, ahora cada vez está metida dentro de los planes de estudio y nosotros siempre tenemos estudiantes en el servicio y bueno, cada vez va siendo es verdad menos desconocida o cuando viene un estudiante y viene de digestivo sabe lo que va a haber en digestivo, cuando va a nefros sabe lo que va a haber y cuando viene a torácica pues no tiene muy claro, el mediastino es un sitio incierto, las pleuras son una entelequia, nadie ha visto las pleuras nunca antes, entonces pues es verdad que es la gran desconocida. Mi objetivo es pues darosla a conocer y aquellos que os la planteéis que la elijáis. Los dos trabajamos aquí, trabajamos en el toras y operamos todo en el toras menos el corazón y los grandes vasos. Es decir, operamos el pulmón, la pleura, el mediastino, la pared torácica y el diafragma. Esto es una foto de una cirugía de hace unos días. Esto es una toracotomía posterolateral estándar para una lobectomía superior derecha. Esto era la cirugía torácica del día a día de hace unos años y sigue siendo todavía una técnica, un abordaje que utilizamos de manera cada vez menos habitual pero de manera frecuente en los servicios. Esto es un fino quieto, esto es una pinza de duval y lo que veis al fondo es un lóbulo pulmonar. Estas son cirugías un poquito menos frecuentes pero que también podréis ver. Esto es una ventana torácica, es una ventana del toras al exterior, es una exteriorización del toras. En una paciente con una fístula por un empiema crónico. Y esta es una cirugía de hace una semana. Este orificio aquí que veis es una fístula bronquial, es un bronquio abierto de una neumonectomía derecha. Un paciente al que le dimos quimio, le dimos neoyuvancia, hicimos una neumonectomía y el bronquio se abrió. Es una de las complicaciones que a veces tenemos en la cirugía y que solucionamos con una aplastia de serrato. Lo que hacemos nosotros es bajar el músculo de serrato a través de las costillas y lo aponemos, lo suturamos al bronquio para cerrar esa fístula. Esta cirugía la hacemos nosotros, íntegramente nosotros. Esto es una reconstrucción de pared torácica. Esta cirugía es de hace un año de una paciente con una tumoración esternal, una meta de una mama, a la que tuvimos que quitarle todo el esternón y todas las costillas de la tercera hasta el conjunto. Y tuvimos que reconstruirlo, como veis, con una placa de titanio external y con placas costales. Esto va como una especie de garra, de barras de yudet que van agarradas a las costillas. Estos son los pulmones y esto es el mediastino. Y así es como quedó la reconstrucción después, con una malla de gore. Y después lo que hicimos es ponerle un colgajo de... con la colaboración de la plástica, un colgajo de dos. Salía esta cirugía de hace, de la semana pasada también, ¿vale? Es un sarcoma de pared. Aquí le hicimos una reconstrucción similar, en este caso, en vez de con una placa external, pues con placas de costillas directamente, con una malla y esto es un colgajo pediculado de dos al ancho. Para esta cirugía la hacemos la mayor parte de las veces en colaboración con la cirugía plástica, ¿no? Esta es la cirugía a lo mejor un poquito más sorprendente nuestra, ¿vale? Y esta es la realidad de nuestro día a día, ¿vale? Esto, nuestro día a día, realmente son las resecciones pulmonares, ¿vale? O bien las resecciones pulmonares atípicas, lo que llamamos cuñas pulmonares, las típicas, que es hacer segmentos pulmonares, o las lobectomías, que es la resección más habitual. En este caso era un... Esto es una lobectomía inferior izquierda, un paciente con una lesión, que estamos cogiendo aquí con la pinza, que no estaba diagnosticada. En ese caso lo que hacemos es hacer una cuña, una resección segmentaria típica intraoperatoria, lo mandamos a analizar y en función del resultado, si es bueno nos quedamos ahí y si es malo le completamos la lobectomía, ¿vale? Esto es una lobectomía estándar por vídeo, ¿vale? Os la paso un poquito rápido para que podáis ver, ¿vale? Aquí lo que hacemos es sacar la pieza para mandarla a la intraoperatoria. Ahora, avanzando un poquito más el vídeo, aquí estamos resecando la vena pulmonar, disecando la vena pulmonar inferior, que se deja referenciada, ¿vale? Esto es la aorta y esto es el pericardio, esto es donde normalmente trabajamos nosotros, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es, una vez que tenemos referencia a la vena, pues descubrir la arteria pulmonar para el lóbulo inferior. Esta es la cisura, ¿vale? Entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior y eso que estamos, con lo que estamos trabajando, esto es la arteria pulmonar, ¿vale? Pues para avanzar un poquito, ¿vale? Lo que hemos hecho aquí es seccionar los vasos, ¿vale? Probablemente ya nos hayan confirmado pues que la lesión era mala y hemos seccionado tanto la vena que la teníamos abajo como la arteria. Aquí le falta por hacer una rama segmentaria, ¿vale? La rama del segmento 6 que se hace en forma independiente, ¿vale? Para que podáis ver un poquito pues el final de la cirugía. Lo último, aquí lo que estamos haciendo es la cisura anterior para dejar el lóbulo completamente colgado del bronquio, ¿vale? Y lo último, el último paso que se hace ya es liberar el bronquio, ¿vale? Esto sigue siendo la aorta, ahí sigue estando todo el rato y al final separar el lóbulo, ¿vale? Y extraerlo. Esto es nuestro día a día, ¿vale? Esto es lo más habitual en un servicio de cirugía torácica, ¿vale? Ahí ahora lo quiero parar, ¿vale? Uy, ahora. Esta es otra cirugía que hacemos también de manera, bueno, un poquito menos frecuente pero también la hacemos, ¿vale? Que es la timectomía, ¿vale? La timectomía se puede hacer por esternotomía y se puede hacer por videotoracoscopia. En nuestro centro, pues la hacemos de forma habitual por videotoracoscopia. La hacemos en casos de timomas o en pacientes con miastenia gravis no timomatos a los que se ha demostrado pues que quitar el timo en algunos pacientes reduce la necesidad de medicación, ¿vale? Y lo que hacemos, esto lo podemos hacer con o sin gas, ¿vale? Nosotros preferimos hacerlo muchas veces con gas porque no se abre mucho el mediastino, ¿vale? Esta es una cirugía quizás un poquito más compleja a lo mejor de ver, ¿vale? Pero lo que hacemos es abrir la celda mediastínica. Vamos a ver, ahora que la veáis. De frénico a frénico, abrimos poquito a poco la celda mediastínica y vamos descubriendo el timo, ¿vale? Desde el cuerpo hasta los... Esto es un pequeñito sangrado, probablemente de una vena cardiofrénica, de una vena tímica, ¿vale? Que se controla sin problemas, ¿vale? Y vamos sacando todo eso que veis es la grasa tímica y el timo, ¿vale? Aquí lo podéis ver también, ¿vale? Y esto es una cirugía que hacemos también con bastante frecuencia, ¿vale? Entrando más en las rotaciones específicas que se hacen de la especialidad, el R1 se pasa prácticamente integralmente en cirugía general, 8 o 10 meses, ¿vale? A mí me parece que es fundamental adquirir las habilidades básicas de cirujano general y luego nosotros en nuestro centro y en muchos otros también tenemos un mes de optativa en radiología de toras que yo recomiendo de R1 totalmente antes de empezar a hacer sobre todo guardias específicas de cirugía torácica, ¿no? En radiología de toras veis placas de toras y sobre todo escáner que es lo que nosotros vemos en nuestro día a día, ¿vale? DR2, rotáis dos meses por neumología, un mes de ellos lo pasamos en la planta, es fundamental saber tratar una neumonía adquirida en la comunidad, una nosocomial, un T, una FA de novo, un paciente que se mete en insuficiencia cardíaca porque nuestros pacientes fuera de la REA, fuera de las primeras 24 o 48 horas de peligro se complican en complicaciones médicas, la mayoría y las debemos tratar, debemos al menos saber cómo tratarlas nosotros, ¿vale? Otro de los meses que pasáis en neumología los pasáis en broncoscopias, ¿vale? Nosotros hacemos nuestra propia broncoscopia, tanto la diagnóstica como la rígida para poner, dar láser, poner prótesis en Y, prótesis Dumont, la hacemos nosotros, no la hacen los neumólogos, ¿vale? DR2 pasáis también dos meses en la UVI o en la reanimación, ¿vale? Yo os aconsejo que en si en vuestro hospital los pacientes de torácica van a la reanimación que vayáis a la REA, ¿vale? Para poder seguir el posoperatorio de vuestros pacientes específicos. DR3 pasamos dos meses en cirugía cardíaca y dos meses en cirugía vascular. DR4, DR5, un poco pues según os vengan los hospitales, rotaréis por trasplante, ¿vale? Nosotros en nuestro centro rotábamos en la Puerta de Hierro, pero podéis elegir el centro de referencia que queráis, muy probablemente, y la rotación externa, que se puede hacer también DR4, DR5, en función de vuestros centros, de cuándo os dejan, de cuándo venga mejor, uno o dos meses, o hay centros que incluso os dejan rotar más tiempo, ¿vale? Esto depende un poquito, esta parte es un poquito más, es un troco común a casi todos los hospitales, y de DR4, DR5, pues depende de los centros, pues lo que podáis hacer, ¿no? Nuestra cirugía, dentro de que no es una cirugía general, los neurología no es una cirugía con una amplísima variedad, dentro de lo que cae, pues tenemos nuestra pequeña variabilidad, ¿vale? Tenemos el quirófano, tenemos la planta, la planta es una planta súper dinámica, pues entre que pones un tubo, quitas otro, pinzas uno, es una planta que nunca es aburrida, ¿no? Tenemos la urgencia y tenemos el trasplante, y tenemos muchísima relación con otras especialidades, especialmente los neumólogos, los internistas, los intensivistas, los oncólogos, somos una especialidad muy demandada, ¿vale? Y con mucha interconsulta por parte del resto del hospital, ¿no? ¿Qué tenéis que preguntar si queréis hacer cirugía torácica? Lo primero de ellos, ¿cuántos quirófanos semanales tiene? O, lo que es el equivalente, ¿cuántas jornadas? Hay hospitales que en medio de hacer días de quirófano hacen jornadas mañana tarde, ¿vale? Pues que tengan por lo menos cuatro jornadas, lo ideal es cinco todos los días, ¿vale? Quirúrgicas. ¿Cómo son las guardias? Esto depende de lo que os vaya. Bueno, DR1 lo vais a pasar en la puerta, sea puerta común o en nuestro hospital tenemos puerta quirúrgica, ¿vale? Y os lo vais a pasar en la puerta, que es lo que toca DR1. Y a partir de alrededor hay hospitales que tienen guardias conjuntas de pulco en cardíaco y con vascular, hay hospitales que tienen guardias de pulco en cirugía general y hay hospitales que tienen guardias de especialidad. Eso pues depende de lo que vosotros busquéis o de lo que vosotros queráis. Punto, uno de los puntos más importantes para mí, ¿cuántos residentes hay en el servicio? Para mí lo ideal es, el número ideal son dos residentes y además años alternos, es la mejor manera de que no os solapéis en las cirugías. Está muy claro lo que hace el resi pequeño, está muy claro lo que hace el resi mayor. Si tenéis un residente cada año, pues hay procedimientos en los que te vas a solapar entre el R3 y el R4, el R4 y el R5 sobre todo, ¿vale? Pues eso para mí es fundamental. Que preguntéis cuánto opera el residente, ¿vale? Y esto está relacionado directamente hoy en día con cuánta cirugía videotoracoscópica se hace. Yo no os recomiendo que elijáis un centro donde los adjuntos todavía se estén formando o estén dando los primeros pasos en videotoracoscopia, ¿vale? Tenéis que elegir un centro donde los residentes operen por videotoracoscopia, que sea el residente, no el adjunto el que esté aprendiendo. Lógicamente el A1 y el A2 todavía no está formado íntegramente y le queda mucho, pero que ya haya aprendido en videotoracoscopia para que os llegue la oportunidad a vosotros, porque si los adjuntos no han hecho vídeo, de residente tampoco la vas a hacer, ¿no? Entonces, eso para mí es un punto muy importante en la residencia. Número de residentes, si os dejan operar y si la vídeo es estándar, porque hoy en día nosotros operamos el 70-80% por videotoracoscopia en nuestro centro, ¿vale? Y entonces es nuestro día a día, vamos. En cuanto a las plazas de este año, esta ha sido un poquito la evolución desde el año 2010. El año pasado se sacaron 26 plazas de torácica, lo que en mi opinión es una auténtica burrada, ¿vale? Pero que se ha corregido este año, han sacado 17 plazas, un número bastante más ajustado, que son todas estas plazas de aquí, las que tienen asterisco son las que tienen culpa autonómico, tenéis culpa autonómico en Galicia y en Cataluña, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, cirugía torácica, el problema que tenemos ahora mismo en la cirugía torácica es que como sacaron aquí vuestros compañeros, si os fijáis en el porcentaje, ¿vale?, de cirujanos mayores de 49 años, en el año 2015 eran un 26%, en el año 2020 este que yo acabo son un 18%, pero en el 2025 van a ser un 8%, es decir, cada vez hay menos jubilaciones, porque el recambio generacional ya se está dando, ¿vale?, y se está terminando prácticamente ahora, punto, este es el punto malo, punto bueno, yo creo que la cirugía torácica es una de las especialidades con más proyección y probablemente la especialidad quirúrgica con más proyección en los próximos años, tenemos un tema ahí que todavía no tenemos resuelto que es el tema del screening, ¿vale?, que yo creo que no va a llegar ahora, no a corto plazo, pero probablemente a medio, por supuesto a largo plazo, ¿vale?, es un tema que está atascado no en evidencia científica, porque eso está ya más que demostrado, pero bueno, más que nada hay problemas económicos, políticos y bueno, pues que yo creo que llegará y que las necesidades de cirujanos torácicos probablemente aumenten en los próximos años, aunque no en el corto plazo, ¿vale?, entonces bueno, ese es el punto bueno que en mi opinión tiene la especialidad, aunque es verdad que el recambio generacional está prácticamente terminando, los grupos quirúrgicos ya son relativamente jóvenes, ¿vale? A la pregunta, ¿tengo opciones?, pues yo creo que sí, o sea, es una especialidad con tan poquitas plazas que los números con las que se eligen pues son muy erráticos, en mi año el primero que eligió, eligió con un ciento y pico, y en el año pasado la primera plaza se eligió con un 1.068, en Cruces, que es un hospitalazo, con un 3.900, y la última plaza en Las Palmas de Gran Canaria, en un buen hospital también, con un 4.170, o sea, que yo creo que si os estáis planteando hacer una cirugía, bueno, pues ponerla en la lista porque puede suceder, ¿vale?, que os dé la nota. Estas son las plazas, ¿vale?, en Galicia ofrece Coruña, ofrece Vigo y Santiago con cupo autonómico, ¿vale?, y en Cataluña tenéis el Can Ruti, el Clinique, Valdebron, tenéis en Girona también, y la Mutua de Terrassa y Belviche. En Andalucía ofrece este año por primera vez, me parece, Cádiz, Córdoba, tenéis Granada y Málaga también. Hay dos plazas en Valencia, Madrid ofrecen cinco hospitales, el Marañón, el 12 de octubre, que es acá residente todos los años, el Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz, que es acá un residente cada cinco años, y el Puerta de Hierro. Y bueno, luego además tenéis Salamanca y Zaragoza, son también dos sitios buenos, ¿vale? Mi ranking personal, yo si tuviera que elegir plaza hoy en día en Madrid, bueno, pues elegiría el Puerta de Hierro, sin ninguna duda, creo que tiene un volumen de trasplante muy bueno y tiene dos residentes, ¿vale?, hoy en día. El 12 de octubre también es un buen hospital, el único problema es que tiene residente todos los años, y tiene también muy buen volumen de trasplante. El trasplante es, sin duda, es bueno para la formación, nos da un manejo, sobre todo en cirugía abierta, un manejo del mediastino muy bueno, pero es verdad que no es necesario para poder ser cirujano torácico bien formado, ¿vale? Todos vais a rotar, estéis en hospital que estéis, vais a rotar en trasplante, en hospital probablemente que elijáis, con lo cual esa formación también la vais a tener. Si os gusta el trasplante, al Valdebron, a Barcelona. Si vuestra vida es el trasplante, es lo que queréis hacer dentro de la cirugía torácica, es el hospital que más trasplanta hoy en día en España. Y otros hospitales que yo me plantearía, bueno, pues el hospital de La Coruña me parece un hospital muy completo, tiene un volumen de trasplantes aceptable, que además hace que la calidad de vida sea un poquito más llevadera, hacen cirugía mínimamente invasiva desde hace muchos años, los residentes hacen cirugía mínimamente invasiva, salen formados en vídeo, ¿vale? Y la verdad es que es muy buen hospital y también el Migaservet de Zaragoza, si tuviese así un poquito que elegir, ¿vale? ¿Mi caso, volverías a elegir esta especialidad? Bueno, mi caso fue una decisión más pasional que racional, yo sabía que quería hacer torácica, solo tuve que elegir dónde, yo la primera vez que vi una alovectomía yo decidí que esa es la especialidad que quería hacer, ¿vale? Sin duda la volvería a elegir, yo creo que es una especialidad que si os estáis planteando una quirúrgica es una especialidad preciosa y que bueno, que tenéis que tener en cuenta en vuestra elección. También creo que bueno, pues que tenéis que ponderar, que la vida van a ser cinco años muy intensos, va a ser a lo que os dediquéis en un futuro, pero que la vida, pues que también son más cosas, ¿no? Yo lo que hice, yo como siempre he sido muy analítica, pues hice un binomio, especialidad ciudad, y fui ordenando este binomio, pues hice hasta 20 posibilidades, primero eligiendo cirugía torácica, pero yo no estaba dispuesta a irme a cualquier ciudad, ¿no? Entonces pues trabajar un poquito con esos binomios, ir tranquilos el día de la decisión, no miréis lo que elige uno ni lo que elige el otro, porque entonces estáis perdidos, y nada, ir tranquilos a lo vuestro, y nada, espero que tengáis mucha suerte, que elijáis lo que queráis, ¿vale? Y nada, mucho ánimo a todos. Vale.